Señoras y señores, comisen el espectáculo Misterios de Bocobamba Y arriba las manitos todo el mundo, levantamos las manitos todos, arriba las manos Ya estamos aquí, Misterios de Bocobamba Hola La manos arriba señores, ya están en el escenario los reyes, reyes, el carnaval Misterios de Bocobamba Y ahora todo el mundo a saltar Y saltamos arriba Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo Gózalo, 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 gózalo Vamos saltando arriba, saltando arriba Y esto se llama ¿Para qué? Para andar llorando Gózalo, 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 góz Tomando cerveza helada yo te he conocido Tomando cerveza helada yo te he conocido Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme ¿Para qué? ¿Para andar llorando? ¿Para qué? ¿Para andar sufriendo? Dicen que la vida casada es una huevada Dicen que la vida casada es una huevada Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme ¿Para qué? ¿Para andar llorando? ¿Para qué? ¿Para andar sufriendo? Del carnaval, del carnaval, del carnaval Misterios, misterios, misterios ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para andar llorando? ¿Para qué? ¿Para andar sufriendo? Amores cariños yo tengo, anda por la hueva Amores cariños yo tengo, anda por la hueva Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme ¿Para qué? ¿Para andar llorando? ¿Para qué? ¿Para andar sufriendo? Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme Dicen que la vida casada Dicen que la vida casada Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme ¿Para qué? Para andar llorando, ¿para qué? Para andar sufriendo Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme ¿Para qué? Para andar llorando, ¿para qué? Para andar sufriendo Dicen que la vida casada Dicen que la vida casada Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme ¿Para qué? Para andar llorando, ¿para qué? Para andar sufriendo Ahora sí, eso sí, vámonos Cholita, yo me voy contigo bailando carnaval Ahora sí, eso sí, vámonos Cholita Ahora sí, eso sí, vámonos Cholita Yo me voy contigo bailando carnaval Y ahora bailamos Y ahora bailamos Este es otro éxito Bailamos en Siskita Kiwi 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 ¡Saltando, saldando, saldando, saldando! ¡Y dónde está la gente más al aire! ¡Saltando, saldando, saldando! ¡Saltando, saldando, saldando! ¡Saltando, saldando, 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 saldando! ¡Saltando, saldando, 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 saldando! Así te cantan misterios para que sigan gozando 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 Mi trampita ya llegó, ya llegó ya está bailando con mi hermano Mi trampita ya llegó, ya llegó ya está bailando con mi hermano Saltando, bailando al ritmo de carnavales Saltando, bailando al ritmo de carnavales Chiquita bonita, eres hermosita En los carnavales te robaré tu amor Chiquita bonita, eres hermosita En los carnavales te robaré tu amor Chiquita bonita, eres hermosita Y tu eres hermosita ¡Chiquita bonita, bailando al ritmo de carnavales! Almas alegres, ahí al fondo las comparsa, almas, hey, 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 misterios, yo lo amo. ¿Dónde están las almas carnavaleras? Levanten la mano, eso, escúchalo, cáídalo. ¿Dónde están las almas carnavaleras? Levanten la mano, eso, escúchalo, cáídalo. ¿Dónde están las almas carnavaleras? Levanten la mano, eso, escúchalo, cádalo. ¿Dónde están las almas carnavaleras? Levanten la mano, eso, escúchalo, cádalo. Misterios, misterios, misterios. Quiero tomar, quiero tomar, quiero tomar. Y yo te di mi corazón, te entregué mi corazón, sin saber que tú eras. Y yo te di mi corazón, te entregué mi corazón, sin saber que tú eras. Te has herido mi corazón, has desplazado mi corazón, sin saber que tú eras. Te has herido mi corazón, has desplazado mi corazón, sin saber que tú eras. Te has herido mi corazón, has desplazado mi corazón, sin saber que tú eras. Te has herido mi corazón, has desplazado mi corazón, sin saber que tú eras. Gózalo, gózalo, gózalo La mano se arriba, la soltera ¿Dónde están? Que estos son Misterios de Oxcomangua ¡Eso! 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 ¡Bájalo, mi amor! ¡Una bulla para Miserio! ¡Una bulla para Miserio!